El tema de... de todo lo que es la... Estamos acomodando, estamos iniciando el... Eh... Ahí está eligiendo... No estamos poniendo de acuerdo acá con... Con el contrincante... A ver... Con quién va él... Yo elegí... El caos o... Los enanos... Eh... Él tiene que elegir una facción... Yo luego... Después elijo... A ver qué me pone... Eh... 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 Un poco inglés... Eh... Estamos medio complicados con el... Con el contrincante... Eh... 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 Con... Con quién va este loco... Ah... Yo tengo que piquear primero... Eh... Pero él me tiene que ir y con quién va... Pero no me dice con quién va, Rubén Ya le dije, yo ya le dije Que voy con los enanos, con el caos Sí, sí, ya sé, sí, sí, Rubén, sí Yo le dije que voy con el enano, con el caos Pero él tiene que elegir ahora Depende de lo que él elige, yo elijo el enano o caos Vamos a ver qué me dice Está saliendo bien el directo, Rubén Listo, joya, espectacular Sí, sí, ya se las dije Les quiero otra vez Ahí se las escribió otra vez, Rubén Estamos con problemas técnicos con el contrincante Si me ha jodido cuando no hablamos los mismos idiomas Se pone medio complicado contenerse Ahí me está dando una ayudita El compañero Rubén Ahí está Ahí me está ayudando el Rubén Me está dándome una mano acá A ver Vamos a hacerle Ahí me está dando una mano a Rubén Para que elija el mapa también Me recomienda el mapa Gorgazán No lo conozco, pero bueno A ver qué onda Listo Rubén, vos sos el El manager mío Me está dando una manito el Rubén Ahí ¿Ganaste el tuyo? ¿Ganaste la batalla tuya? Muy lindo torneo, chicos Para los que están viendo por ahí Que quieren unirse Acá en el grupo de Discord Siempre son bienvenidos Estamos haciendo una comunidad muy linda Con los chicos y los muchachos Oh, quedó Quedó fuera la copy El Rubén ¿Con quién jugaste Rubén? ¿Contra quién te tocó? Debe jugar muy bien El que ganó Porque Rubén es muy buen player Así que A ver acá El Fuego Oscuro Vamos a tener que ir con Enanos Le juego con Enanos Le juego con... Son muy counter de los cos No, le vamos a ir con los... Con los Enanos Estoy pensando si le voy con el K2 Pasa que son counter del K2 Vamos a ir con los Enanos Vamos a ir con el Groin Bien peladito Sonido de K2 Vamos a ir con el K2 Vamos a ir con el K2 hay algo que no me alcanza vamos a atacarlo así a ver que onda hay Mr. Ruben que confirme la facción DW DW este mapa es bastante crucero Ruben listo listo pero es bastante corto o es un mapa amplio estoy pidiendo consejo acá con Ruben que lo conoce el mapa llegar rápido y combate cuerpo a cuerpo es a lo que me refiero o se puede trabajar con artillería mapa largo bueno tengo una me hubiera gustado poner algunos barba larga pero vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así 238 238 no carísimo vamos a poner los rango a los rompehierros vamos a decirle que ya estamos ready yo ya estoy ya está el muchacho así que bueno chicos batallón en el fuego oscuro contra enanos primera batalla del del torneo a ver si clasificamos a la siguiente zona no lo conozco a este player a ver que a ver como nos hacemos en este batallón y bueno chicos vamos a ver que pasa con esta batalla Ruben vos lo conociste pero a este player estoy bastante cercano tenemos una colinita acá para vamos a ver la cantidad de unidades unidades están bastante parejones estamos bastante parecido en lo que es la cantidad de unidades muchas ballestas en el caso de que obviamente la estrategia es que tenga polisombras o proyectiles le pusimos bastante ballesta vamos a tratar de de trabajar mucho con los proyectiles también o que tenga unidades voladoras esto me voy a poner dos tres cuatro vamos a cerrar el candado vamos a tratar de ubicarnos aquí para tratar de de tomar un poquito la la colina, la altura a ver si podemos sacarlo un poquito de ventaja no, 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 pasa que el cañón yo lo quería trabajar más claro, quería trabajar bastante la distancia del cañón pues yo tengo una ventajita en lo que es la distancia del proyectil, no por ahí no me va a convenir acá me va a convenir este flanco vamos a esta roca un poquito ahí también que por ahí puede ser nos puede ayudar con él acá me gusta un poquito más esta distancia y bueno chicos va a arrancar la batalla acá nos dice el muchacho GLFB vamos a saludarlo muchacho GLH Hi-Fi que sea linda batalla y a comenzar vamos a poner control 5 acá que nos quedamos nos quedamos así tranquilo que hay tiempo vamos a ver si nos puede ir bien en este torneo y bueno vamos a comenzar más arrancamos con todo bueno como ven el contrincante vamos a apuntar a los carros tratar de la artillería de zamparse a los carros y nada chicos que trabaje como ven a ver que tiene para machicadores tiene bastantes proyectiles viene con anciana Gerebron me hizo un combo de carros vamos a volverlo juega muy bien me está me está me está haciendo mover mucho la vamos a adelantar los rompehierros rápidamente un poquito para quiere hacer carga por retaguardia pero vamos a tratar de contenerlo fíjense como microvestiona el carro como no mucha paciencia la del contrincante mucho fuego por retil vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Y los altos elfos me gustan. Los altos elfos podríamos elegir los altos elfos, pero... Va a ser una batalla bastante joven, no le voy a poder jugar con el caos. Son muy counter, los elfos silvanos sobre todo son counter del caos. Si H, estoy pensando si elijo los altos elfos. Bueno, vamos a tener que ir con los altos elfos, aunque me puede ganar con un hombre bestia. Me va a elegir el hombre bestia el chabón. Está muy complicada esta batalla. O elijo los condes. Estoy en duda, estoy en duda que elegir. Si elegir condes... No, me sirvo altos elfos. Ya está. Es la única, me queda alto elfo. No, jugué con altos elfos, la voy a tener muy difícil hasta. Porque son dos faciones que se defienden muy bien. Si yo elijo caos, que es mi fación más poderosa, él me va a elegir... Me va a elegir los silvanos y me va... Me va a quitear muy fácilmente. No me queda otra. Vamos a jugarle... Bueno, ahora tiene que elegir él a ver que me elije. Depende... Vamos a ver con quién me ataca. Qué hace. Hombre bestia, como era sabido. Era sabido que me iba a elegir los hombres bestia. Vamos a pensar con qué lo puedo atacar. Puedo usarme dos mantícolas en el aire. Sí. Estoy pensando cómo lo puedo atacar. Claro, pero va a tener perro seguro. Y mucha, mucha movilidad. Vamos a poner cinco de estos. Voy a hacer un ejército muy parecido al que hizo... Cinco. Puedo hacer carros. Hace muchos carros. Claro. Lo que pasa es que son... Después ya hace un combo de carros. Va a ser carros. Mucha caballería. Un mago de lujo con la red de amintón, puede ser. Un mago de lujo con la red de amintón. Si viene por el aire, como antícola no... Vamos a jugar con Tyron. Creo que en esta partida nos puede llegar ahí bien. Vamos a activar el corazón de Agarlón. Vamos a hacerle muchas lanzas. De última... Que es el tema de... Si viene con infantería cuerpo a cuerpo, cómo se los barra. No, voy a necesitar un maguito de fuego o alguien... O un péndulo de sombra, un mago de sombra. Algo que me barra... Algo que me barra la línea de infantería con el péndulo. Vamos a ponerlo ahí, vamos a poner el coso. Y vamos a poner lanceros, 5 lanceros. Una formación bastante cerradita. Bastante defensiva, chicos. Fuertemente defensiva. Ya le digo, puedo atacarme con muchos carros, con mucha caballería móvil. Así que... A ver... Esto qué ventaja tiene la diferencia de... Los proyectiles. Estoy pensando, estoy pensando... Vamos a poner 4, ¿no? Estos estiles. Y el trabajo con las cosas. Bueno, chicos. Acá lo definimos. A ver si tenemos algo para alejar un poquito más de magia. No. No nos da nada. Vamos a poner el buscador de adversario con última habilidad. Acoso. Y listo. Y a darle play. Y a pelear nomás. Vamos a ver qué nos hace. Tienen muchos carros, carros peligrosos. Sí, sí. No tengo lista guardada. Voy a ir improvisándolo. Puede tener muchos carros, mucha movilidad. Eh... Muchos perros. Así que bueno, chicos. Vamos a tratar de... Vamos a ver con qué se viene. Voy a ir. X3 1 2 uh... No la vuelta... 1 2 2 Vamos a poner las unidades de murralla acá adelante, puede hacer también un esfuerzo muy defensivo, muy al rush con la infantería, cosa que la puedo pasar muy mal, pero bueno, me tengo que arriesgar muchachos esto así, vamos a dejar de poner, los arqueros los vamos a poner aquí, bien al centro, cosa que tenemos. En total los pongo ahora en modo escaramuza, no, vamos a ponerlo ahí. Cheli, H5, vamos a ver. Papa, el tío de poder impresionante eso da él, así que imagínense la composición que debe tener este muchacho. Vamos a ponerlo aquí, no, este te da, me da a morar a todas las tropas. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, voy a querer entrar por él. Una formación muy sólida la mía, sin, como ven, cero, poca movilidad. Y bueno, chico, vamos a darle, vamos a darle ok. Bueno, como me lo esperaba, bueno, mucha movilidad. Que viene aquí el rebaño de Garragors. Trae el morgul, trae los minotauros, bueno, acá puedo tener un buen partidito ahí. Debe tener algo de infantería, seguramente. Como veíamos. Que empiezan a disparar los muchachos. Que empiezan a disparar los muchachos. Que empiezan a disparar los muchachos. Oh, ¿qué hice con la puta que lo parió? Me dormí con... ¡Spearman, asimilante! ¡Spearman, asimilante! ¡Spearman, asimilante! ¡Spearman, asimilante! ¡Spearman, asimilante! Me la mandé, chicos, me la re mandé, pero bueno... ¡Spearman, asimilante! 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 ¡Spe ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Por qué? ¡Aquí! 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 ¡Lawes! ¿Entendido? ¡Lo haré! ¡Aquí! 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 Como dijiste... ¡Aquí! 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 Tiene mucha movilidad Va a querer acabar con... con mi mago a toda costa Tengo que tratar de... ¡Aquí! 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 Como ven aquí la batalla se ha puesto un caos total ¡Aquí! Tiene la batalla ¡Lawes! 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 ¡No! ¡No me dejó! ¡Aquí! ¡Lawes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!